Choco, Texas, Choco, Texas. No, 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 gracias. Ay, pero es que a esta hora provoca un dulcecito, sobre todo cuando estamos pasando momentos un poco amargos. Bueno, Grace está contando con todo nuestro apoyo. Eso por descontado, de todas maneras. Pero no hay que negar que el Nicolás se ha portado como debe ser, ¿no? ¿Como debe ser? Claro, pues se ha portado, pues hijita, con el billete, con 50% de la fortuna, ¿eh? Finalmente ha sido un buen negocio. Pero eso no tiene nada que ver con un negocio. Ya, hay que llamarlo acuerdo civilizado. Ahí está. Los maldines arreglan todo con plata. Bueno, yo estoy de acuerdo con alguna de sus costumbres, ¿sabes? Un poquito. Ahora sí, si ustedes no quieren saber nada de ese dinero, pues es su problema. Pero acuérdense de los pobres cuando comience la lluvia de millones. Me parece o estoy escuchando a la reina de antes. ¿Chocotejas? Mira, miren, quédense, quédense con ellas. Yo tengo más. Permisito. Gracias. A ver, nos está haciendo el esfuerzo. No sabe cómo me cuesta. A ver, vamos a probar su chocoteca. ¿No les habrá puesto algo? Ay, hijita. ¿Pero por qué les cuesta creer que he cambiado? Ya no me chanquen, pues. Están ricos, ¿eh? Habrá que creerle esta vez. Bueno. Bueno, mi amor, ya firmaste. Ahora que sigue. Pensaba llamar al doctor Cruz para que recoja los papeles, pero... Mejor voy yo misma. No crees. Voy a ir a la casa de Nicolás y se lo voy a entregar a sus propias manos. No, hijita, voy yo si quieres o se lo pedí más a uno de tus abuelos. No, mamá, tengo que ser yo. Tengo que demostrarle que aunque esté sin él, puedo seguir viviendo. Así que tú me pides mi ayuda, después de gritarme así, me afrentas y me haces pensar que yo quiero algo con tu flaca, no, pues. Lo siento mucho, me confundí. Perdón, ¿qué dijiste? Lo siento mucho. Lo siento mucho, don Alejo. Ya, 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 tampoco me voy a humillar, papá pitufo. Ah, te estaba probándolo, mamá, pues. Porque un hombre jamás debe humillarse. Píter, Píter, dinos, ¿quién te aboyó de esa manera? Su flaca, pues, ¿quién más va a ser? ¡Jamás! Ah, no, eso sí que no, Píter. Nosotros somos caballeros. No te vamos a ayudar en ninguna venganza contra la Socorrito. ¿Pero en qué momento yo he hecho...? No, mira, tú no tienes que negar nada. Tú eres un pisado. La mujer te trata así como un perro faldero. Seguramente le llevaste la contraria en algo y te agredió físicamente. Pues, mira, Gilberto sabe mucho de eso, ¿eh? Oye, un momentito. Mi palomita nunca me levantó la mano. ¿Qué cosa? Bueno, en alguna ocasión. Pero sus golpes eran como caricias para mí. Tú eres una vergüenza para el género masculino. Espero que ahora que estés de viudo, te corrijas, ¿no? Más bien, yo te voy a ayudar. ¿Ayudar? ¿Y cómo? Fraguando cartas de amor otra vez. Oye, eso lo hice por tu bien. Hiciste de mí el asmerreír de la casa. ¿Y por qué te estás acordando de eso ahora? ¿Y por qué me haces acordar de eso? Ya, 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 ya. Está bien, hombre. Por favor, en lugar de estar peleando entre nosotros, debemos canalizar nuestras energías para luchar contra esa lacra social que tanto daño hacen. Miren lo que me han hecho. Miren. Y en cualquier momento le pueden hacer daño a la señorita Fernanda o a Joel. Felizmente mi Fernanita está más tranquila. Pero le afirme que este lugar no es para ella. Uy, cuando ve a una rata saliendo del water, ¡Ping! Va a volar a su casa más rápido. Y como en su casa me quieren harto, ¿después qué? ¿después qué? No me queda otra que salir a dar una vuelta y duplicar las ganancias con mi motito. ¿Mi motito? ¿Mi moto? 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 ¿Mi motito? ¿Mi moto? ¿Qué pasó? Si le dijo que me robaron la moto, se acaba toda nuestra vida independiente. Le probaría que soy un inútil y no le puedo dar ninguna seguridad. Y es que me estaba yendo sin darte un beso de despedida, mi amor. ¡Ay! ¡Qué lindo, mi amor! Por un momento pensé que te había pasado algo. No, no, tranquila. Si cuando estás conmigo estás con Dios. Otro por el camino, ¿eh? No, mi amor, que te vaya bien. Ay, no puedo creerlo. Joel ya es todo un hombre. Me siento tan segura. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la... ¡Mi moto, mi moto! ¡Mi moto, mi moto! ¡Mi moto, mi moto! Casi me logro todo por mis engreimientos. Y hablando de engreimientos... Aló, Peter. Señorita Fernanda. Peter, ¿puedes venir a recoger todo lo que nos has dejado? Pero si yo no le he llevado nada. Nunca has podido engañarme y nunca lo podrás hacer, Peter. O mejor no vengas a recoger nada. Lo voy a repartir por aquí. Peter, escúchame una cosa. Joel y yo no necesitamos la ayuda de nadie para salir adelante. Y si me entero que nos estás cuidando o vigilando... Pierda cuidado, señorita Fernanda. No te vamos a recibir ni un sol, Peter. Ni uno solo. De verdad, muchas gracias por preocuparte. Te quiero mucho. Pero... Joel y yo tenemos que salir adelante por nosotros mismos. La entiendo. Y aplaudo su decisión. Yo también la quiero mucho. Mi moto, mi moto, mi moto, mi moto, mi moto. Esto es una desgracia. Es una desgracia. No estaba preparado para hacer las cosas responsablemente. Le he fallado a Fernanda cuando más me necesitaba. ¿Y ahora cómo vamos a salir adelante sin mi moto? ¿Cómo? No dejo de pensar en ella. Es más. Creo que la estoy mirando a lo lejos. Estoy alucinando. ¿Mi moto? ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mi moto! Te la traemos igualita. Pero sin gasolina. Pues, papá. ¿Te asustaste? No, no. ¿Qué va? ¿Qué pensaste? ¿Que se la habían robado? Bueno, fue un pensamiento fugaz. Ya te dije que nosotros no chocamos con la gente del barrio. Nos salió un trabajito. ¿Así? Y teníamos que conseguir unas ruedas para hacerlas lindas. ¿Sí o no, muchachos? Claro. ¿Y qué trabajito? No preguntes mucho. Toma tu parte. ¿Ah? Toma. Chapa. No, no, no. Hay una más cosita. ¿Qué pasa? Por si acaso te la vamos a pedir prestado de nuevo, ¿ah? ¿Y qué tal tu cuero? ¿Ah? ¿Está por aquí? ¿Ah? Está fuertaza tu chata. ¡Oye! ¡Fuertota! No, cosita, ¿no? ¿Que no chocaban con el barrio? Pepe. Algunas veces chocamos. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Acá, acá. Listo, ahí nos vemos, papá. Muy bien, muy bien. Mírate. Muy bien. No legas la solina. Ya, ya. Vayan con Dios, ¿ah? Me la lavas, ¿ah? Vayan con Dios, ay. Mutito. Mutito. ¿Hicieron algo? Ah, ¿qué tal? Ah, sí. No podía recibir ese billete, ¿no? ¿Quién sabe de dónde habrá salido? Todavía que esté desesperado. Pero no es para tanto. Tenemos que irnos a este lugar. De una vez. Mutito. Hola, Montserrat. Hola, señora Grace. ¿Está Nicolás? No. ¿No? ¿Se va a demorar? Supongo que sí. ¿Una a dos horas? Uno, dos días. ¿Uno, dos días? ¿A dónde se fue? Ay, me da tanta pena decirlo. No, no tengo corazón. Yo soy bien buena. ¡Giro! ¡Giro! Ay, Montserratu-san, ¿ya no molesta con Giro? Te perdono si le dices a la señora Grace a dónde se fue el señor Nicolás. Ay, Nicolás-san yendo a Paracas... Con esa mujer. Ay. Eso es... Sí. En japonés. Bueno, entonces entregale esto a su nona o a quien sea. ¿Y qué es esto? Es la libertad que tanto busca Nicolás como para que disfrute mejor de Paracas. ¡La mitad de todo! ¿Qué pasó? Nicolás no está en su casa. Se fue a Paracas con esa. No, 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 no. ¿Te acotejas? Adelante, Monserrat Señora Francesca La señora Grace trajo esto para el joven Nicolás Dámelo La señora Grace se hizo la fuerte Pero casi se desmaya cuando Giro le contó que el joven Nicolás Se fue a Paracas con su rubí ¿Giro le contó? ¿No habrá sido tu lengua larga? ¡Fue Giro! Está bien, retírate, Monserrat De verdad se va a quedar con la mitad de todo ¡Fuera! 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 ¡Gracias!